Miren lo que he encontrado Es el hallazgo del siglo Es el mapa que nos llevará hasta el Dorado Pero tú estarás encargado de encontrar a 10 y 6 valientes Dispuestos a todo Para encontrar el tesoro del Dorado No se preocupe profesor Yo me hago cargo Muy pronto, el Dorado Latina, siempre los amigos